Outbol que va a tomar Piquerés, la televisión todavía no ha repetido la jugada donde Canovio cayó en el área, la está buscando para el conjunto de Torque saliendo por el costado derecho, Pisiquilo, Pisiquilo para Álvarez, Álvarez atrás para Pereira Pereira levanta una bola sobre la mitad de la cancha, está buscando el útil, el conjunto ciudadano por intermedio de uno de los recién ingresados, allá va Alfonso Darío Pereira, pierde Pereira recupera Canovio, ataca Canovio, va Canovio, gran jugada, tocó sobre la izquierda, va para Alonso Alonso corre, saca centro, Nahuel Pan lo tiene, gol, 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 de Peñarol Nahuel Pan, Ariel Nahuel Pan gran jugada por izquierda, acaba el lado de Canovio, el más claro, el por destrozo mejor futbolista que tuvo la tarde, escapó, los dejó atrás a todos, sirvió la pelota la siguió Alonso, el envío vino al medio y Nahuel Pan, que una tarde volvió, una tarde apareció era el que esperaba a Peñarol, giró, disparó y metió la pelota abajo contra Fiermarín en el arco del río de la plata, Nahuel Pan, sí, Nahuel Pan hizo un gol, marcó Peñarol gana 1 a 0 en 42 y medio Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 Bueno, allí una muy buena jugada de Canovio por izquierda, finalmente creo que la llegó a tocar Alonso antes de que se la diera la vuelta, y la media vuelta del argentino abajo se mete en el arco de Fiermarín, Peñarol se pone en ventaja muy cerca del final, bueno hierve, hierve la gente de Montevideo City Torque, hierve las cosas que le dijeron a Jiménez ahora que esticula a los jugadores de Montevideo City Torque, yo quiero decir que este señor Jiménez es el clásico, aquel del penal de Formiliano que no se cobró y el gol que debía invalidar por la invasión de Nahuel Pan justamente, ¿no? Era este juez, ¿no? Sí señor, señores, Peñarol se pone en ventaja el gol de Ariadna, Nahuel Pan, y más allá del festejo, en el festejo del gol cuando Peñarol era menos, esto hizo enardecer a toda la gente de Torque, acaba de expulsar Pablo Jiménez a Cócaro, porque Cócaro vino reclamando al cuarto árbitro, fue denunciado contra Matonte, Matonte le muestra la roja, este partido no termina bien, hay un clima realmente raro, pero acá a Matonte se le fue el partido de las manos, primero por instancia de Schroeder, que hizo invalidar un gol que para nosotros fue válido, pero además en la recarga dos minutos más tarde Nahuel Pan pone la apertura, se viene a cerrar el partido, lo va a terminar ganando Peñarol porque va a cambiar en la mitad de Marcillo Sanzo, presentado por Antel con tu nuevo plan de 6 gigas, triplicas los gigas por un año. Peñarol. Bueno.